Estamos llegando a puntos que antes uno soñaba, teleuniverso, la imagen sin frontera en Puerto Rico, oígame, ahí está la lista en todos los cables, en Nueva York, pues ni hablar, en Canal América el 10-14 de Optimum, y en muchos lugares más que a través de las redes. Cada vez más agradecido de Dios, gravita sobre nosotros y a Él. Seguimos pidiendo que nos arrope con su manto, que intervenga, que nos ayude con esta pandemia del coronavirus. Hay noticias muy importantes que comentaré con ustedes más adelante. ¡Saludos a todos! Un abrazo a mi compañera Grisela Rolling, a mi amiga, la que vive cerca de Santiago. Ella sabe, ella sabe cuál es. Grisela, un abrazo, mi vida. Buen día. Hola, buenos días. Es un gusto para mí saludarles, tanto a ti, Fabián, como a nuestro querido Rolling, y a Meiling también. Estamos desde casa, como estamos llamados a hacerlo, cumpliendo con la parte que nos corresponde, para seguir luchando contra esta enfermedad, contra esta pandemia. Pero aún tenemos que seguir pidiendo, porque nos falta mucho. Y esta es una situación, señores, de la que tenemos que aprender. Y yo creo que hay mucha gente que lejos de aprender está desaprendiendo. Vamos a cuidar esa parte. Vamos a practicar la gratitud en primer lugar. Gracias a papá Dios por esta oportunidad que nos da, y porque podemos encontrarnos con ustedes a través del programa. Rolling, hola, ¿cómo está? Bien, 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 entero. Y también contento por verlo a todos ustedes de igual manera. Indudablemente, el tiempo sigue caminando, prosigue el coronavirus, y buscando las soluciones, llegará su fin, y volveremos todos a seguir disfrutando de una vida normal. ¿Cuándo? A ellos no hay tiempo que no se acabe, ¿verdad? Que se cumpla, que se venza. Y en eso andamos. ¿Verdad que sí, Meid? Meid. Así mismo es veterano. Buenos días. Para todo el público. Nosotros y todo lo que está pasando. Bueno, pues gracias, gracias, Meidlin, gracias a todos. Hay noticias buenas. Llegó el informe de la OEA, caliente el informe. Vamos a ver qué dijo la OEA sobre las elecciones. El presidente de la República, Danilo Medina, se reúne con los militares. Hay unas bonanzas, hay unas noticias muy buenas para los militares. Qué interesante. Orlando Jorge Mera, vocero del PRM, podríamos decir, ya habló sobre el informe de la OEA. Y por último, también la Junta Central Electoral, su presidente, pues, en una rueda de prensa que terminó hace un ratito, pues, ya dio algunas informaciones sobre ese informe de la OEA. Tenemos el informe del ministro de Salud Pública, Montalvo. El ministro Montalvo habló ayer. Hay noticias nuevas. Hay de todo en el programa, ¿eh? Hoy tenemos, bueno, lo voy a dejar ahí. Mientras tanto, voy a compartir con ustedes uno de los musicales que nos hace regalado el Fernando Villalón en el estudio, nuestro compadre y hermano Fernando Villalón en Tiempo de Boleros. Vamos allá con el Magimbe. Gracias, compadre. ¡Gracias! 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 No puedo soportar mi careta. Y ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. El hombre más fino En el piano El gordo Payaso Soy un triste payaso Que en medio de la noche Me pierde en la penumbra Con mi risa y mi llanto No, no, no puedo Soportar mi careta Y ante el mundo estoy riendo Y dentro de mi pecho Mi corazón sufriendo Payaso 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 Muchas gracias por esos aplausos